Gaby que va para William, William para Gaby, Gaby la mete al medio, peligro, saca Morita, defendiendo para Japón, queda rebote, todo de España en la izquierda, sigue el peligro, viene el centro, Pericueta, Morata, cabellazo, gol, gol, gol de España, gol de España, Álvaro Morata, a los 10 vino el gol de Alemania, en el otro partido contra Costa Rica, y un minuto después, a los 11 minutos, el centro, el cabellazo de Morata, y ya gana 1-0 España, Japón, que ya cegaba, que ya dominaba, que estaba jugando mucho por afuera, que buscaba mucho a Morata, que hoy está jugando como 9 de área, que logra encontrar este cabellazo limpio, demasiado simple, este fútbol de España, con mucha movilidad, con mucha rotación también ofensiva, observen lo que fue la jugada, escuchen lo que fue la jugada, la explicación, William la hable en la derecha, mete el centro, Morata salta solo, le gana a dos defensores, Sequeira y Tapura, que pierde la diferencia de Morata, Sega Morata, habilitado, mete un cabezazo hacia abajo, juega con el 7, pero fue un cabezazo del 9, ¿no? Un arquero que no salió, se quedó, y queda estático, ¿no? Este arquero, que mide casi 1,90m, que estira un pie y una mano, pero que la pelota entra, lo festeja tímidamente Luis Enrique, con puños apretados, y bueno, creo que es el tercero de Morata en esta Copa del Mundo, después lo confirmando, va Capón por el empate, van hasta el fondo por derecha a levantar el centro, saca Rodri, sale ahora como puede, Valde, este, a ver si puede tener un poquito más la pelota, y si puede generar, ¿no? Con un jugador que pueda generar algún remate, entonces, Itakura que quiere, Valde que va, se viene ahora Itakura, derró el fondo español, va para Doha y está, remató, ¡gol! 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 De Japón, Richu Doha, empata el partido, salió en falso, la defensa española, 3 minutos, bombazo de Richu Doha, Japón 1, España 1, ¡qué lindo que es el fútbol, pibe! La verdad que tremendo, ¿no? 3 minutos, los cambios, los dos cambios, ¿no? La verdad que fue increíble, ¿no? Se durmió la defensa, ¿no? Pero un cambio de ritmo y de postura rápido pone el empate, ¿no? Y esto va a ocurrir la tarde, ¿no? Yo decía, en cualquier momento, si viene un gol de un lado o del otro, pero bueno, inciden los dos estadios, paso atrás para Anaís Simón, que sale jugando, la tira hacia la izquierda, ahí la presión que le hacen a Valde, la recupera, mete una diagonal, saca un terrible remate, vence a Anaís Simón, que no cubre bien la posición el arquero español, ¿no? Bueno, que la toca, pero la termina metiendo contra el ángulo del primer palo. Y en 3, casi 4 minutos, Japón sorprende y empata el partido. Mirá, aplauso, dice, bien, bien y tranquilo. Bueno, anotalo en la libreta el gol, mirá, mirá los japoneses. Ahí, todo el banco con Doha, y los goles vinieron del banco, porque Richu Doha, que hace el gol, entró, entró cuando arrancó el segundo tiempo. Hace 4 minutos que está en la cancha. Entonces, el gol vino del banco. Bueno, gol de Richu Doha, gol de Japón. Entonces, señoras y señores, 4, casi 5. España 1, Japón 1. Y Alemania gana 1 a 0 contra Costa Rica. A ver qué pasa. En este momento pasa España y pasa Japón. ¿No? Este, si no estoy equivocado. Bueno, un gol más anotado tiene Japón, entonces pasa Japón. Alemania no le sirve este resultado, queda fuera Alemania. Qué bachor, no siquiera fuera Alemania. Agarrate, Catalina. Marquen por la izquierda y ataquen por la derecha, dice ahí el técnico Enrique, Luis Enrique. Que no paró de dar ni canción en ningún momento en el primer tiempo, que ahora está igual. Vale, toma agua, anota en la libreta y da alguna indicación en el ataque y a veces en la defensa y no mucho más. El técnico entonces, Jaime Morisazu. El técnico japonés, se viene Japón entonado por el empate, quiere en segundo. Va, ahora por izquierda, le engancha, remate y está. La metieron al medio, remate, gol. Gol. Tanaka, 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 que no sea maca, porque no vale el gol, eh. Pará, Tanaka. No te vas a ser la maca, que no valió el gol. Bueno, le cobraron la mano, eh. Bueno, cuántas cosas me hacen dejar la garganta. Che, mañana juega Uruguay. ¿Qué pasó? Se fue la pelota, dice. La va a chequear el gol, la va a chequear el bar, no me confunda. Me pongo nerviocho, por favor, eh. Por acá dice, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas la transmisión. Arriba, Ezequiel, sos un crás. También Enzo, los escucho un poco cada uno. Genio, arriba, Japón, dice Mariano. Soy Luca, felicitarlo. Gran esfuerzo de Enzo y de Ezequiel. Dejan la vida arriba, muchachos. Que Dios los bendiga y siguen a algún lado. Se fue la pelota. Se fue la pelota en la repetición. Muchas gracias a la gente ahí. Se fue la pelota, eh. Después la empujaba, con la rodilla, el 17, Tanaka. Pero, sí, se fue la pelota. Se fue la pelota, sí. Está bien. Está bien cobrado. Está bien cobrado, señoras y señores. Sí, sí, es lo justo. Es lo justo, se fue la pelota. Rodri le reclamaba. Bueno. Uno a uno. Seguimos. Cómo reza la japonesa en la tribuna, eh. La señal internacional que a veces enfoca la tribuna. Tanto españoles como japoneses. Fue un show, imaginaos, los japoneses, ¿no? Bueno, ya no hay nada que ver. La pelota se fue clara. Al menos la repetición que tuvimos nosotros. Estarán trazando línea. Por el fondo. Si salió en su totalidad lo que hay que evaluar. A ver otro plano. No sé si es el mismo que tiene el VAR. Pelota al medio. Se fue claramente la pelota. Se fue claramente la pelota. Está más lejos, más amplia la imagen que tenemos. Pero puede quedar alguna duda. Pero bueno. Reglamento reclaro. Recuerde. Debe pasar en su totalidad. Chequeo de gol, ¿no? Bueno. Desde abajo parecía que se iba toda. Desde arriba me deja duda ahora, ¿no? Que es lo que está chequeando. Debe ser de las revisiones que más demoran, ¿no? Pero bueno. Claro. Acá no hay chip. El chip es solamente para la línea de gol. Está esperando. Ahí Víctor Gómez. El juez que representa Sudáfrica. Bueno. Acá lo que se chequea es si el balón tiene pozo sobre la línea. No. Bueno. El japonés es con manos en jarra. Rezando. Bueno. Si tiene un solo punto de pozo, el gol tiene que valer. Es bien para ver esto, ¿no? Cosa que la tecnología ve que el ojo de ser humano no, ¿no? Antes. O cobraban el gol o cobraban afuera. A ver. Para un poquito me está hablando el gal. Ahí Sergio Busquera brava a Víctor Gómez. Está en pleno diálogo Gómez, ¿eh? Bueno. Con el mexicano a ver qué pasa. Gol. Gol de Japón. Y lo festeja Tanaka. Que se vuelve a macar en la maca. Bueno. Otra vez. No lo grito de nuevo. No lo grito de nuevo. Gol de Japón. Me faltaba un cachito. Te vas a ver.